Scam es una empresa italiana especializada en soluciones eléctricas. En Argentina estamos desde el año 99 y nos especializamos en productos para el sector industrial. Hace algunos años empezamos con la fabricación de cargadores para vehículos eléctricos, que entendemos es una tendencia que se está desarrollando cada vez más a nivel mundial y tarde o temprano va a terminar llegando acá a Argentina y va a ser un producto de uso masivo. Para nosotros la participación en estas rondas de negocios son muy importantes para entrar en contacto con empresas, ya sea de la Unión Industrial o del Corredor Norte, que nos permite desarrollar nuestros negocios. Esta es la segunda vez que participamos de manera consecutiva y apostamos a este tipo de eventos y seguiremos participando seguramente en las próximas ediciones.